que tal amigos de youtube otra vez aquí su amigo con esto rasta en otro video, en esta ocasión son dos pedidos en primera vez unos skins para rocker dog y unos explorer frame rocker el skin es este y unos cuantos mas que puse y los explorer frame me pidieron como el que tengo yo que es asi tambien puse unos cuantos mas primero se estarán descargar este archivo rap y el link que les dejare en la descripcion del video y una vez pasado el tiempo de la descarga les dejaran este archivo rap les comprimen y les dejare hasta otras carpetas los skins ya saben como instalarlo y los explorer frame que son estos ya saben mas assistant 32 ya saben que tienen que cambiar el tipo de seguridad explorer frame que viene por predeterminado la de la carpeta en 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 el 32 el skin este es este excepter es ese y estos son otras que me gustan ya se los puse los explorer frame este es este explorer frame de paréntesis 2 es ese bien saben antes de copiarlo tienen que explorarle esto el paréntesis el 2 y el otro paréntesis y aquí les dejé el exploring frame original pues si se equivoca en algo lo vamos copiando otra vez este ya ya sin riesgos bueno esto ha sido un video rápido espero que les sirva y bueno cuídense y nos vemos en la próxima ¿va? adiós